Música Mari Carmen Marín confirma que tendrá una mujercita y Katia Palma llora de la emoción, sé que lo esperabas Mari Carmen Marín se presentó esta mañana en el set de Mujeres al Mando y confirmó que tiene 4 meses de embarazo Su amiga Katia Palma no pudo ocultar su emoción y rompió en llanto Tras las primeras imágenes de la cantante que manifestó que su bebé llega en el momento perfecto de su vida La comediante derramó algunas lágrimas y manifestó sentirse muy feliz y emocionada por la gran noticia Esa lágrima es una emoción De felicidad porque te he acompañado desde hace años Las ganas que tienes con Sebas de ser mamá y todo el proceso que has pasado Y como lloré cuando mi hermana embarazó Lo mismo me pasa contigo, sé lo felices que son los dos Asimismo la cantante también reveló el sexo de su bebé y conmovió a todos con un sentido mensaje Será una princesita, mi amor te espero con todo, el amor del mundo, tu papi, tu mami, toda tu familia Y las tribunas del mundo estamos felices, serás la más protegida Estoy feliz desde antes de saber que estás aquí en mi barriguita Comenzó diciendo muy emocionada Asimismo Mari Carmen Marín contó detalles de su embarazo Y reveló como reaccionó su pareja el productor Sebastián Martins Tras enterarse que serían padres Les voy a contar un pequeño secreto cuando yo le digo a Sebastián estoy embarazada Ese primer momento él quería llamar a contarle a toda la familia y lo he tenido como todavía no espera Primero nosotros vivir este proceso porque él estaba emocionadísimo contó la cantante Como se sabe Sebastián Martins trabaja en la empresa Rayo en la botella Y es productor de los programas concursos La Voz y Yo Soy No te olvides de suscribirte al canal doble de espectáculos y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en el próximo video No te olvides de suscribirte al canal doble de espectáculos y activar la campanita de notificaciones No te olvides de suscribirte al canal doble de espectáculos